Que tengan la disponibilidad para observar este programa, mi Padre amado Dios, rompiendo cadenas, rompiendo estructuras, rompiendo, Dios mío, normas como principios diabólicos o rey amado. Así que hoy, Señor Altísimo, se cae como se cayeron los muros de Jericó. Toda oposición, mi Señor, todo argumento humano se va por tierra en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería, toda cartomancia, mi Señor, riegos y con furo, cartas leídas. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos desautorizando por la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Con la palabra, mi Señor. Oh, soberano Dios, Tú eres grande, Tú eres poderoso, mi Señor. Y es por eso que venimos, mi Rey amado, a impactar, Dios Altísimo, con la palabra del Señor. Toda obra perversa del diablo se va, todo espíritu y mundo que opera sin que los envíen. Ahora los declaramos sin autoridad, Padre, todo espíritu. María León, si se va del negro Felipe, mi Padre, queda sin autoridad en el nombre de Cristo. Todo espíritu de San Gregorio, del indio Huaycaipuro, mi Señor, no puede funcionar del negro Felipe. Suéltale, mi Rey del Cielo, confunde, oh Dios Altísimo, y le declaramos, Dios mío, derrotado. Esos altares donde ellos, Padre, invocan, Dios mío, para hacer maldad, oh Rey Altísimo. Hoy los confundimos, quedan sin poder, sin autoridad. No puede funcionar porque el altar de Dios está encendido, mi Padre, para declarar palabras proféticas sobre todo altar que esté decretando la maldad, el poder de Dios que tiene la autoridad sobre el universo. Hoy derrota toda oposición maligna en el nombre del Señor. El diablo quedó vencido desde el día que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así que derrotó a Jesucristo. Y nosotros nos entregó el Señor esa tarea donde dice en el libro de Marcos 16, 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, y siempre ven cosas mortíferas, no les hará daño. El Señor nos ha entregado ese legado a nosotros, y es por eso que te desautorizamos. Diablo inmundo, no tienes poder para atormentar a las vidas. Padre amado, desata, Dios del cielo, del cautiverio de Satanás, a todo hombre, Dios mío, mujer, que el diablo quiera meter en prisión. Padre, la gloria, gracias que damos en esta mañana gloriosa, porque sabemos que está desatando, está desatando vidas, está desatando almas que están ligadas a la idolatría en el nombre de Jesús de Nazaret. Están ligados, Dios mío, a cualquier cantidad de conceptos humanos que el diablo ha decretado sobre el universo. Muchas gracias, mi Señor, por habernos libertado a nosotros, Dios. Y hoy podemos tener la libertad de adorarte a ti en espíritu y en verdad. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabado sea Dios. Bien, amados televidentes, muy buenos días para todos ustedes. Sabe que les habla su amigo y hermano, Marco Antonio Mosquera Aria, el pastor de la Iglesia Cristiana Lluvia de Bendiciones, donde el Señor nos ha colocado para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Dios ama a su pueblo, Dios ama la zona de Urabá, Dios ama a Turbo, y por eso les hablo de Turbo porque vivimos en Turbo. Pero Dios bendiga a todos los lugares donde nos ven, Panamá, Medellín, Venezuela, donde quiera que llegue este canal, donde llegue esta señal. El Todopoderoso sea bendiciendo a Montería, a Magangué, a Bolívar, que Dios Todopoderoso esté ministrando las vidas, que pueden tener la oportunidad de observarnos por este medio de este canal de televisión, donde Dios ha querido bendecir a cada hogar, a cada familia, o a cada persona en particular. Amados, estamos ubicados en el barrio de Quintero en Turbo, en la calle 110, con carrera 24. Aquí estamos viendo la gloria de Dios, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Así que, hermana Tatiana, a predicar la palabra con gran lealtad y a darle conocimiento que Dios nos ha regalado a cada uno de ellos. Así que, Dios bendiga a sus fieles oyentes, que el Señor ha permitido que estén pendientes de este programa Rompiendo Cadenas. Dios bendiga a nuestra hermana Luz Mila en el barrio Las Flores. Dios bendiga a mi esposa. Dios bendiga a mi hijo. Dios bendiga allá a Luis Ernesto Chalá Riva. Allá a la hermana Gloris Magaña. Dios te bendiga. Nuestro hermano Julián, reciba usted, amado hermano, la palabra del Señor en esta mañana y sea fortalecido a través de ella y que el Todopoderoso me lo bendiga y me lo guarde. Que Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana. Lluvia de bendiciones que están tanto allí y los que no están también, hermana, alabándose al Señor, hermana Dormelina. Dios te bendiga. Hermana Sista Palacio, hermana Gina, Galindo. Dios me les bendiga, mis amados. Y que el Todopoderoso esté ministrando sus vidas de una manera poderosa en el nombre del Señor. Así que, amado televidente, acá tengo la compañía de nuestra hermana Tatiana. Así que ella se va a dirigir a su pueblo que le ama. Gloria a Dios, Dios te bendiga, amados hermanos. En esta mañana, pues, les brindamos un saludo muy especial. Que el Todopoderoso sea bendiciendo, derramando bendiciones sobre su vida y su familia. Entonces, yo me les presento. Les habla la hermana Tatiana. Me da mucho gusto saludarlos en esta preciosa mañana, la cual Dios ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas. Que nos ha dado una oportunidad para que aceptemos el sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del Calvario por nosotros. Ese gran amor que Él tuvo para darnos a nosotros vida eterna. Y la idea es preservarlas y seguir adelante. Yo en esta mañana especial quiero bendecir la vida de Angie Paola Cuesta. Ella está de cumpleaños hoy. Está cumpliendo sus 19 añitos, 19 años de logros, de luchas. Y de muchas dificultades, pero sé que Dios te tiene ahí y tiene un propósito grande para tu vida. De igual manera, saludo a mi familia, a mis hijos, mi madre y a todas las personas que me están escuchando. Que yo sé que el Señor hoy tiene un propósito, un plan especial, algo que enseñarnos, algo nuevo a la luz de su palabra. Entonces, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a estar aquí en el nombre de Jesús. Vamos a dar primero un anuncio en esta hora de la mañana y así seguimos a compartir la palabra del Señor. Pastor Marco. Gloria a Dios. Bien, amados televidentes. Sabes que tenemos una gran programación. Desde ya queremos darle aviso, darle a conocer de que usted haga parte de este gran evento, en el cual tenemos la unidad de pastores en Turbo. Quiero invitar a los pastores de una manera, pues, muy respetuosa, con mucho cariño, con mucho amor, a que podamos estar conectados, amados pastores, orando por este gran programa que el Señor nos ha instado, nos ha invitado para que lo realicemos en Turbo, en favor de la juventud de Turbo. Somos testigos de que el diablo, Satanás, el maligno, ha venido destruyéndonos a la juventud, matando a los jóvenes. Y Dios nos ha enviado y nos ha conducido a hacer una campaña, una cruzada, en el mes de febrero 27, 28 y primero de marzo. Así que, amados pastores, usted queda invitado para invitar a su congregación para que podamos estar en ese día, invitando a todos los amigos, invitando a toda la juventud de Turbo. No importa el barrio que sea ese día, queremos que usted, joven, no importa su condición de vida, lo que queremos es que usted llegue a ese lugar con un propósito de paz, para que Dios haga una obra maravillosa en su vida, mi amado. Yo sé que Dios va a hacer una obra grande en esos tres días que vamos a tener de cruzada en Turbo con el evangelista Carlos Harrigan. Amados televidentes, amados amigos, comienza a ser un portador de este gran anuncio de que Dios va a hacer una obra grande en Turbo con la juventud. Yo lo veo de esa manera, yo lo veo en el espíritu. Mi espíritu me dice que Dios va a hacer cosas grandes en Turbo en esa fecha que tenemos ya predestinada. Así que, pastor, yo le invito con mucho respeto, no importa la denominación en la cual usted esté trabajando, pero yo sé que usted está trabajando en el proyecto de Dios. Entonces, usted que está en el proyecto de Dios, tome esa responsabilidad que Dios le ha entregado y tome como guía ese versículo que está en Ezequiel 22, versículo 30. Dios está buscando hombres que hagan vallados y se paren en la brecha. Y ese es usted y ese soy yo. Así que, amado pastor, allí le doy esta reflexión, le doy ese texto bíblico para que lo pueda desmenuzar y pueda reflexionar y apoyar este gran evento el cual Dios nos está regalando, porque yo lo he podido titular de esa manera. Un regalo de Dios para Turbo. Una solución de Dios para Turbo. Así que, aprovechemos el tiempo, mis amados hermanos. Las oportunidades no se pueden dejar pasar. Las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que atraparlas. Empoderemos de este programa. Que la paz de Dios bendiga a los pastores en Turbo y en la zona de Urabá. Amado pastor, que usted está allí en Chigorodó, en Apartador, en Albolete, allí en Necoclí. Amado pastor, vecino de San Pedro, véngase, véngase. A este gran evento le invitamos para que nos respalde. Allá le esperamos, aquí le esperamos. Vamos a estar ubicados en la bloquera, allí en el equipo de Robinson. Allí vamos a estar haciendo esta gran programación. Que Dios me lo bendiga. Y nuestra hermana Tatiana, entonces, continúa con nosotros. Alabado sea el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa mañana una palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en este precioso día. Y está ubicada en el Primera de Pedro, en el libro de Primera de Pedro. Vamos a iniciar desde el verso 1 en adelante hasta el verso 12 para ver qué el Señor nos quiere decir en esta mañana. Entonces, dice así, bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Dice así, Pedro Apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice así el subtítulo, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los, de los, de los, de Jesucristo de los muertos. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, perdón, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces, en esta mañana preciosa, el saludo inicial nos dice que el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, fue enviado a predicarle a los expatriados de estas ciudades, ciudades de Bitinia, de Capadocia, de Asia y de Ponto, ¿cierto?, de Galacia, fueron regiones que expatriadas, expatriadas quiere decir desarraigadas, separadas. Entonces, el apóstol Pedro fue escogido para llevar el Evangelio, el cual fue elegido por Jesucristo, para que la sangre de Cristo fuera rociado sobre ellos, para que el sacrificio de Cristo fuera aceptado por ellos. Fueron regiones que en un momento quizá no tuvieron valor, no sabemos qué sucedió realmente con ellos, ¿cierto? Pero quizá nosotros en un tiempo también estuvimos así. Se dice que Jesús vino para salvar a su pueblo, el pueblo de Israel. Pero se halló que mediante la misericordia de Jesús, los gentiles ciertamente fueron aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús. Aún sabemos que Dios, desde el principio, desde el Génesis, desde el Éxodo, venimos viendo de que Dios había elegido un pueblo. Que Dios, Moisés salió de en medio de Egipto por un pueblo que había sido escogido por Dios. Y que Jesús también fue enviado para predicar este Evangelio a ellos, para traer la salvación a ellos. Pero muchos de ellos no aceptaron, no aceptaron la palabra de Dios. Muchos de ellos se negaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos de ellos ensordecieron sus oídos aún y cerraron sus ojos a la verdad, no la vieron. Entonces, ¿qué sucedió? Que Jesús vio de que había mucha más necesidad y sed de Dios en los gentiles, los cuales también se incluyó a estas personas a las cuales fue escogido el apóstol Pedro para predicarles a ellos y que ellos aceptaran la salvación de Jesucristo. Hoy ya no es a estas ciudades, hoy es a nosotros. Hoy Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros aceptemos su gracia, aceptemos su salvación. Nosotros que un día estuvimos expatriados, que un día estuvimos separados de la presencia de Dios, hoy entremos a su obediencia, hoy entremos a su palabra, hoy empecemos a caminar conforme a lo que Dios nos pide, conforme a lo que Dios nos manda. Entonces es algo muy bonito porque dice, fueron elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación, para la santificación de nuestras vidas. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy Jesús nos está llamando, hoy Jesús ya no es por medio del apóstol Pedro, aunque ha sido dejada esta palabra aquí hoy. Nosotros aceptamos el llamado de Dios por medio de su palabra inicialmente, predicada porque por los siervos de Dios que hoy nos están predicando su palabra, que hoy nos están instando a cada momento de que debemos servir a Dios con gozo, que debemos de servirle a Dios de hecho y en verdad, siguiendo su palabra, obedeciendo. ¿Para qué? Para que no perdamos esa gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas, bendiciendo su nombre día a día, bendiciendo su palabra en cada instante de nuestras vidas. Sabemos que los momentos malos, que los momentos difíciles en la vida se nos llega, pero dice el verso 7 que nos hace ver algo muy especial y nos dice que para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Sabemos que el oro es de gran valor en estos tiempos. El oro es algo, es un metal precioso que para trabajarlo, para darle forma, es sometido a fuego para que él pueda, la persona que lo trabaja pueda ser una joya preciosa en él, pero es perecedero y nuestra salvación es mucho más preciosa que eso, es mucho más precioso que algo que se va a quedar aquí, es algo que nosotros debemos conservar todos los días de nuestra vida porque es algo que no tuvimos que comprar, es algo que se nos regaló, es algo que el Señor en su infinita misericordia tuvo que venir a sufrir y sufrir el oprobio, el escarnío, los golpes, el azote para que nosotros hoy tengamos la gracia divina de Dios, esa salvación preciosa que Dios nos quiere dar, que vamos a ser sometidos a pruebas muchas veces, pero aún en el sometimiento de esa prueba, aún en el dolor, en la aflicción, tenemos que pedir las fuerzas a Dios y poner nuestras cargas en manos del Señor y así estar livianos y así estar alabando, glorificando el nombre del Señor en nuestras vidas, estar siempre con esa fe ferviente de que aquel que nos llamó a servir, en su palabra nos dará la fuerza para proseguir, para seguir adelante, para estar allí siempre con el gozo perfecto de Dios, el gozo que da su Espíritu Santo, porque esta palabra fue revelada a través del Espíritu Santo de Dios, mire que nosotros todos aquellos que un día podíamos decir que no teníamos acceso a la salvación de Dios, que no teníamos derecho a aquel milagro que Dios podía hacer en nuestras vidas, pero hoy gloria a Dios, gracias a Jesús, gracias al Padre, que decidió dar su Hijo unigénito para que nosotros hoy tuviéramos vida, podemos tener la misericordia de Dios en nuestras vidas, confiando de que Él cada día, cada día de nuestras vidas va a estar allí ayudándonos y ministrando nuestras vidas para que nosotros podamos seguir adelante, para que sigamos fuertes, para que sigamos siempre con la esperanza y con la vista puesta hacia nuestro Dios, que no perdamos el norte ni la luz que es Jesucristo. Dice aquí en el verso 10, que es algo que es muy especial, que dice que los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, es decir, que buscaron, que estuvieron allí pendientes. Nosotros venimos viendo el anuncio de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías se nos anunció que vendría alguien, el Consolador de nuestras vidas, ese que daría salvación, que sería entregado por nuestras vidas. Y ellos inquirieron diligentemente en estar anunciando este mensaje con rapidez, con afán, estar sirviéndole al Señor, estar siempre fervientes en el anuncio de la venida del Salvador. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros hoy, que un día estuvimos separados, que un día estuvimos fuera del plan de Dios, y que hoy, gracias a la misericordia de Jesucristo, estamos hoy aquí. Estamos aquí y podemos decir que tenemos una salvación, pero que tenemos que luchar por esa gracia que el Señor nos ha dado, querido Pastor Marcos, pues yo le pido que usted haga una apreciación en esta mañana de lo que usted ha visto en este mensaje que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, bendito el Señor. Dios es bueno, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y hoy quiere, amados hermanos, centralizarnos en una esperanza viva. Entienda eso, mire. Él quiere que usted y yo nos centralicemos, amados amigos, amados hermanos, que tienen allí la oportunidad de observarnos desde su hogar, de que en usted y en mí, amigos queridos, hay una esperanza viva. No crea que esto es algo, es fanatismo, no, es algo que no tiene, que es perecedero, que no tiene sentido. Esto es una esperanza viva que el Señor está regalándole y ofreciéndole al hombre. Pasan años, pasan días, pasan horas, meses, y el hombre está menospreciando esta esperanza que el Señor ha querido regalarle a su creación, a la humanidad, a sus hijos. Y me llama pues la atención, hermana Tatiana, hermano Jader, poderosamente, en el versículo 5, que sois guiados por él, alabado sea el Señor, que grande propósito tiene Dios. Y lo que quiere él es eso, que nosotros seamos guiados, alabado sea el Señor, que sois guardados, alabado sea el Señor, por él, por él de Dios. Y ese es el propósito de Dios, que usted y yo podamos ser guardados por el poder del Señor. Porque un hombre o una mujer que no esté guardado por el poder de Dios está a la despensa de que Satanás le haga daño en el momento menos indicado. Y es por eso, amados hermanos, que estamos viendo el flagelo de que muchas personas son dado al mal sin que sea persona, digamos, mala, porque esperamos de que una persona para que se le haga daño tiene que ser mala. Pero hoy en la actualidad le roban a los buenos también, alabado sea el Señor. Le roban a gente trabajadora, a gente honesta, a gente que siempre piensa en lo bueno, gente futurista, le hacen daño, los matan. Es más, les hieren, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué esperanza viva tenemos nosotros en el Señor? ¡Lindo esto! Y vale la pena resaltarlo y vale la pena colocarlo en práctica, amados hermanos, que soy guiado, todos los hombres que somos guiados por el Señor tenemos este gran poder, que soy guiados por el poder de Dios mediante la fe. Ese es el propósito del Señor, de que somos guiados por el poder del Señor mediante la fe que hemos adquirido. Pero algunas personas dicen tener fe, algunas personas dicen querer a Dios, amar a Dios de la manera que piensan. Pero Dios tiene un diseño, alabado sea el Señor. Dios tiene una estructura muy diferente a lo que el hombre piensa. No es a tu manera de pensar, amado amigo. No es a tu manera de pensar, amado hermano. Porque muchos hermanos han llegado al Evangelio de Jesucristo, hermana Tatiana. Y no les ha ido bien, no les ha rendido, porque han querido pensar a su manera. Han querido llevar un Evangelio fácil. Han querido llevar un Evangelio a su gusto. Y no es así como el Señor ha diseñado. No. Dios tiene un Evangelio, aleluya, sufrido. Un Evangelio, alabado sea el de gozo. Obvio, aquí todo no es sufrimiento, pero tampoco todo no es gozo, alabado sea el Señor. Esto es un Evangelio de fe. Eso es lo que el Señor quiere. Que pueda haber en el corazón del hombre una esperanza viva, pero llena de fe. Así que este es un Evangelio completo. Dicho de otra manera, un Evangelio integral, alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios siempre ha venido ratificando en la Sagrada Escritura. De que el Evangelio, hermano, es integral. Haciéndolo uno sin dejar de hacerlo otro. Así que, amados amigos, allí es donde vemos el desenfreno de muchos hombres. O haga la redundancia mujeres que han llegado al Señor y no han tenido éxito en su vida espiritual. Y eso da para testimonio a algunas personas que no sirvan a Dios. Porque su vecino, su familiar, su hermano, su mamá, o su papá, o qué sé yo, estuvo en el Señor. Y le fue mal en el Señor por no haber tomado una buena decisión. Y haberle creído a Dios, como Dios le está diciendo su amor hoy ahí. De haber tenido una fe viva. Han tenido una fe muerta. Una fe que ha sido insípida. Una fe que no ha tenido éxito, hermana Tatiana. Hay negocios que, aleluya, si vemos hoy, hay negocios que llegan a tener un éxito por un momento, pero en su finalidad, entonces se fracasan. ¿Por qué? Porque no hay una fe ferviente, no hay una fe viva. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, hoy nos está brindando una fe viva. Alabado sea el Señor, para que la creación que Él formó, nos empoderemos de esta fe viva. Alabado sea el Señor. De una esperanza viva que está ofreciendo el Señor hoy. Hoy, 22 de diciembre, para que usted, amado amigo, amado hermano, pueda empoderarse, apropiarse de esa fe viva que el Señor le ha traído en esta mañana. Por medio de este, tu canal, Hebrón Televisión, y de tu programa, Rompiendo Cadena. Rompe esa estructura de esa fe insípida que venías viviendo. Diga, aleluya, le gocen al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Vale la pena que no sigan viviendo más esa fe a media. Una fe sin esperanza, una fe sin la dirección de Dios. Dios lo que quiere, amados amigos, es que usted y yo tengamos una esperanza viva, llena de la fe de Dios, con una fe ferviente, aleluya, la delucida, con el poder del Espíritu Santo, de Dios, porque de lo contrario, entonces no vamos a ser unos victoriosos por siempre, sino que vamos a ser unos victoriosos, aleluya, a media, fracasados. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir algo ahora? Gloria a Dios. Nos gozamos, gloria a Dios en esta mañana, así es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice hoy que estamos en una esperanza viva, no es perecedera, no es por un ratico, es para todos los días de nuestra vida. Y yo ayer me ponía a analizar, Señor, ¿verdad que en tu palabra dice que no hay quien haya estado en tu camino que pueda decir mal de ti? O sea, yo no entiendo por qué las personas se apartan de la presencia del Señor. Y yo he sentido, hermanos, que a veces lágrimas han salido de nuestros ojos, de mis ojos y yo, pero yo he dicho, Señor, Tú eres el que tienes el poder. Porque es que todo no puede ser gozo. Dios nos da sus momentos alegres y también tenemos sus momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles debemos siempre estar pensando de que nuestro Dios siempre hará una obra perfecta en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué nos suceden cosas o a veces sufrimos también por desobedientes, pero hay que siempre confiar en el Señor. Y cuando le hemos desobedecido, cuando no hemos hecho las cosas conforme a Dios quiere, debemos llegar a la luz de la palabra y empezar a caminar como el Señor nos ha mandado que caminemos. Porque lo que el Señor nos ha dado es algo eterno, algo que veremos en el día postrero. No sabemos si estaremos vivos para cuando Dios nos traiga su salvación, porque algunos de pronto estaremos vivos, ya habremos muerto, no sabemos cuándo. Pero hay que estar firmes en el Señor, así se vengan pruebas, luchas, dificultades, debemos seguir con nuestra fe ferviente a que el Señor un día nos levantará y que estaremos en una vida ya llena de gozo, que ya no va a ser nada pasajero, sino que todo será por la eternidad en la presencia del Señor. Pero hay algo que me llama mucho la atención que dice aquí, el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, hay algo muy especial aquí. Usted no sabe ni lo difícil que pudo haber sido despejarse del Padre Jehová de su Hijo Jesús. Yo creo que siempre lo he dicho y si a mí me dicen, no Tatiana, tú para salvar la vida de tu hermano tienes que darme a tu hijo y yo tengo tres, Dios mío, yo no soy capaz de desprenderme de ninguno de ellos para salvar la vida de mis hermanos. Entonces mire que Jesús, el Padre nos enseña que Él se despojó de su Hijo unigénito para darnos vida, para darnos una eternidad, para darnos una salvación que no es incorruptible. Nosotros en este mundo corremos y nos afanamos por algo que es perecedero, por algo que pasa. A veces nos esforzamos quizá por una casa, por una moto, pero es algo que ni siquiera se va a ir con nosotros el día que nosotros muramos, no nos la vamos a llevar, ¿sí? Porque como dice por ahí el Pastor John Pertus, que no ha visto entierro con trasteo. Entonces es algo que nosotros en nuestras vidas nos afanamos y de pronto trabajamos tanto por obtener algo perecedero, pero qué bueno es trabajar por lo que Dios quiere brindarnos eternamente, su salvación, por conservarla, porque únicamente ni siquiera trabajamos para ganarla, es para conservar esa salvación día tras día, para que el día que Dios permita que partamos de esta tierra sea a su eterno gozo con el Señor. Entonces, mi querido Pastor, allí usted tiene una apreciación muy especial para que... Gloria a Dios. Sí, Elvana, es que Dios ha sido y no dejará de ser claro con su pueblo, con sus hijos, con su creación. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y cuando Él está invitando al hombre a digno arrepentimiento, es porque quiere que tenga una fe viva. Usted está hablando de una fe permanente, de una vida eterna, y eso es lo que Dios quiere regalarle a su pueblo. Cuando Él habla de una fe viva, alabándose al Señor, está refiriéndose a la eternidad. ¿Por qué no quiere que el hombre muera para morir? Él quiere que el hombre muera para vivir. Yo no sé si usted me entendió, pero Dios no quiere que el hombre muera para morir, sino que muera para vivir, alabándose al Señor. Y yo creo que usted y yo, amado amigo, amado hermano que nos escucha, podemos morir al pecado para vivir en Cristo Jesús, alabándose al Señor. Y esa es la ratificación que le hace el Señor a su pueblo. Que podamos nosotros tener esa fe viva, para que esa fe viva permanezca para siempre. Dios siempre ha querido darnos lo mejor. Me llama la atención el versículo 12, mi amada, y por favor, léanos allí esa porción del versículo 12 de este capítulo que estamos compartiendo. Entonces dice el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Aleluya! ¡Ya su nombre! ¡Aleluya! ¡Mire qué lindo! ¡Qué precioso! Que los ángeles están esperando que usted y yo seamos probados, como el oro fino que hablaba la hermana Tatiana en pocos segundos, en pocos minutos, para que podamos disfrutar con ellos, a contarles el testimonio vivo que sufrimos en el propio acá en la tierra. Miren, amados hermanos, amados amigos, el hombre que no tenga una fe viva y que no pueda disfrutar del sufrimiento terrenal, no podrá disfrutar de la gloria eterna. La Biblia nos habla en el libro de Lucas, un pasaje de un hombre rico y un hombre pobre que era méndigo, y que este hombre, valga la reabundancia, gozó mucho mientras estuvo en la tierra, disfrutó de su riqueza. Yo no le estoy diciendo que usted no puede ser rico, claro que sí, pero tiene que ser rico bajo el propósito de Dios, tiene que ser rico bajo el fundamento de Dios, para que su corazón no se ensañe, su corazón no se enriquezca, su corazón no se haga, aleluya, glotón, su corazón no se haga, amados hermanos, enemigo de lo que Dios tiene predestinado a hacer con usted, para que su corazón, perdón amigos y hermanos, no se irrite contra los demás, porque si usted bien puede apreciar un hombre o una mujer que Dios le permite tener alguna riqueza terrenal, entonces se cree más que los demás. Dios ha querido que usted sea ese hombre humilde, con plata y sin plata, porque la riqueza celestial es más grande, alabado sea el Señor, que la terrenal, y es por eso que Dios nos invita a la humildad, para que entremos en esa esperanza viva, a disfrutar por los siglos de los siglos de la herencia celestial que Dios tiene preparada de antemano para con el hombre. Así que, amados televidentes, hagámonos obedientes a Dios, hagámonos obedientes a su mandato, hagámonos obedientes a este bello anuncio que nos ha regalado el Señor a través de las sagradas escrituras que quedaron plasmadas para que nosotros nos aprovechemos el tiempo y no lo desperdiciemos. Por eso el Señor dice, aprovechando en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 16 y 17, aprovechando viene el tiempo, porque los días que vienen son malos, van a venir unos días malos, donde usted se va a ver y se va a desear. Mire, el rico que le estoy hablando, que está en el libro de Lucas, no quiso, después de haber llegado allá, no quiso haber vivido esa vida. Ha querido haber sido peor que Lázaro. Alabado sea Dios. Pero es que Lázaro sufrió en el tiempo que le tocó aquí en la tierra para ir a gozar en el reino de Dios. Por eso el cristiano que crea que todo es gozo, aleluya, aquí mientras esté sufriendo en esta tierra, no, crea eso, amado amigo, muchos se van de las iglesias, porque ven que no están viviendo lo que quieren vivir, pues le toca padecer, sufrir, aleluya, con una esperanza viva que va para el cielo a disfrutar por los siglos de los siglos, alabándose al Señor. Así que, mujer, tú que te has tomado la tarea de ser cabeza de hogar, porque no tienes un compañero. Ese no ha sido el propósito de Dios, pero si te toca, te toca llevar esa carga. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido haciendo un trabajo de matar a los hombres, y por eso hay más mujeres que hombres, y ese no ha sido el propósito de Dios. Dios diseñó a una mujer para un hombre, un hombre para una mujer. Entonces el diablo vino a desequilibrar esto para que matara a los hombres, para que las mujeres entonces se multiplicaran, y entonces pudiera ver el desenfreno que estamos viendo hoy. Alabándose a Dios. Así que no te vayas a dejar, amigos queridos, amigas queridas, desenfrenadas de ese lazo que tiene el diablo para amarrar a muchos hombres que estamos viendo hoy ya. Este no es el tema, pero el espíritu meísta a decírselo. Perdón, amados, esta gripa quiere afectarme, pero en el nombre de Jesús hay una fe viva en mi corazón de predicar con gripa y sin gripa, alabándose al Señor. Así que, amados amigos, el diablo ha desenfrenado un lazo para matar a los hombres, y entonces vemos el flagelo que hoy hay, mujeres con mujeres, y los pocos hombres que hay, en vez de buscar las mujeres, están también hombres con hombres. ¿Qué desenfreno tan tremendo tiene Satanás en el corazón del hombre? Pero yo le invito hoy a que se empodere de la palabra de Dios. Anímate, pongan una fe viva en su corazón, y coloque, aleluya, ese querer, como el hacer de servirle a Dios para que Dios le dé la salvación eterna que le está hablando la hermana Tatiana. Eso es para toda la humanidad. La salvación eterna no está meramente para los que estamos, esa está para todos los seres creados de Dios, porque Él creó a un hombre o a una mujer para que disfrute de ello. Usted verá si lo deja o lo toma. Esto es su propósito, porque Dios le dio el mejor regalo al hombre para que el hombre decida por sí mismo dónde quiere estar, aceptando lo bueno o aceptando lo malo. Muchas personas están convencidas que allí donde están se van a salvar. Pues yo le quiero decir, sálgase de ese mensaje barato, de sálgase de ese internet que le ha regalado la tecnología, de creer que usted se va a salvar por lo que cree. Ese es un mensaje subliminal que ha dejado Satanás para que usted se pierda juntamente con él. Así que, amados hermanos, amados amigos, le queremos dejar claro que hoy afirme su fe en el Señor, una fe viva en Cristo Jesús para que pueda tener salvación y vida eterna. Salvación, esto va complementado, Dios no da su espíritu por medida, no, Él lo da completo. Vea, salvación y vida eterna. Así que el que se salva, cuente que tiene vida eterna. Alabado sea el Señor. Eso es como cuando usted tiene el mercado en la casa y usted desayunó, cuenta con el almuerzo también. Y seguro, la cena. Mija, pero es que ahí hay. Entonces, ¿qué pasa con la cena? Usted reclama lo suyo. Al tener vida en el Señor, reclame también la salvación eterna. Alabado sea el Señor. Así que vamos a estar orando por la familia porque llegamos a la parte final de este programa, rompiendo cadenas, y la hermana Tatiana va a estar orando por la juventud de Turbo. Recuerde, mi amado hermano, que tenemos cruzada evangelística, campaña, alabado sea el Señor, de sanidad y milagro, con el evangelista Carlos Harrigan, el 27, 28, el primero de marzo. Alabado sea el Señor, en el mes de febrero estamos 27 y 28, y nos pasamos al primero de marzo, que es domingo, ahí estamos dando final a esta gran cruzada. Así que usted está invitado, no se pierda. Joven, por favor, acércate a ese lugar. Así que la hermana Tatiana va a estar orando por los jóvenes, y yo voy a estar orando por los hogares, que es nuestra meta, orar por los hogares. Bendito sea Dios. Bueno, gloria a Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, Dios mío, la gloria, la honra, la alabanza, es para ti, mi Señor precioso. Dios mío, a través de Jesucristo, tu Dios, Señor amado, te rogamos, Dios mío, por la juventud en este país, Señor, por la del municipio de Turbo, Señor, la región duraba entera, Dios mío. Toma a sus jóvenes, Dios mío, libertalos, Señor, de toda cadena de esclavitud, Señor, de toda obra perversa, Señor, toda maldad en el corazón de ellos que tienen que ir, Dios mío, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a tocar sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor amado, que ellos sientan, Dios mío, el anhelo de servirte, de buscar tu presencia, Señor, un deseo de cambio, un deseo de superación en sus vidas, Dios mío, sabemos, Señor amado, que ellos quieren ser distintos, Señor, por la esclavitud, Señor, en la cual el enemigo las tiene sometidas, Señor, no los ha dejado buscar tu rostro, Dios mío, y en esta hora, Señor, nosotros los declaramos libres, Dios mío, en el nombre de Jesús, libres de alabarte, de glorificarte, de bendecirte, Señor amado, empieza a tocar sus vidas, empieza a tocarlos, Señor, empieza a ministrarlos, Señor, empieza a llenar de tu gracia, de tu espíritu en ellos, Señor amado, Padre precioso, sabemos, Señor, que en ellos están los evangelistas, Señor, aquellos un día que le sirvieron a la maldad, Señor, le sirvan al bien a través de Jesucristo, Dios mío, y en que ellos empiecen, Señor, a convencer a sus amigos, Señor, aquellos, Dios mío, que un día les sirvieron, Señor, hasta atrás, Dios mío, empieza a sobrefundar sobre ellos la gracia de Cristo, Padre Santo, oh, Dios mío, yo te ruego en esta mañana, Señor, igual por esas jóvenes, Dios mío, que se encuentran hoy en la prostitución, Señor, en las drogas, Señor, en el alcoholismo, Señor, que persiguen las fiestas, Señor, Padre Santo, tú les tomes, Señor amado, que tú les sorprendas, Dios mío, con una palabra a sus vidas, Señor, Padre Santo, que tú empieces a tocar en ellas, Señor, lo profundo de sus corazones, Señor, que todo dolor, Señor, que todo desprecio, que un día, lo llevó, Señor, a servirle al diablo, Dios mío, al pecado, Dios mío, tú les convenzas, Señor, que tú estás allí, Señor, y que tú les amas, Señor, y quieres cambiar sus vidas, Señor, sus corazones, Padre Santo, yo sé, Padre, que sobre ti, Padre Santo, no reina nadie, mi Dios amado, que tú tienes el poder para transformar la vida del hombre, Señor, por eso, Señor amado, lo llevamos hasta tu santa presencia, Señor, confiando, Dios mío, que tú harás una transformación en su vida, Señor, de que tú derramarás gracia sobre estos jóvenes, Padre Santo, de que tú harás una obra maravillosa, Señor, le presentamos también cada joven de nuestra familia, Señor, de nuestros niños, Padre Santo, tú les tomes, Dios mío, Padre Santo, porque aún desde la niñez, Señor, se ve la corrupción, Dios mío, que quiere perseguir los jovencitos, Señor, desde temprana edad, mi Dios, bendito salvador, nosotros, Señor, cubrimos nuestras familias, nuestros jóvenes, Padre Santo, con tu preciosa sangre, Dios mío, porque el enemigo, Señor, declaramos, Señor, que no se enseñoreará más de sus vidas, Señor, sino que ellos te servirán y te alabarán, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, confiando en ti, y en el nombre de Jesús, Padre Santo, Amén. Gracias, Dios. Padre, gracias, Señor. En este momento, seguimos clamándote, Rey amado, Rey de gloria, Señor, que tomes ahora, soberano Dios, las familias de la fe, toma a nuestros amigos allí en sus hogares, Señor, oramos por todos los hogares cristianos, mi Señor amado, oramos por todos los hogares, mi Señor altísimo, que no son cristianos, mi Rey, que no viven el Evangelio de la paz, Señor del cielo y de la tierra, para que tú seas trayendo al digno arrepentimiento, un miembro de la familia, Dios, para que ese hombre, esa mujer, que haga el pacto de compromiso contigo, oh Padre, alumbre como aluminares, oh Dios, en los hogares, mi Señor, y pueda haber un clamor, mi Padre del cielo, para el resto de la familia, mi Señor, la Biblia dice, mi casa, y yo serviremos a Jehová, pero qué triste, mi Señor, donde hay hogares, que no hay un representante, oh Dios, en el reino de Dios, clamando por la familia, soberano Señor, te pido, te ruego, te intercedo, en este momento, mi Señor, por estos nuestros amigos, mi Señor amado, que están bajo la dispensación, Dios mío, de lo que el diablo quiera hacer con ellos, oh soberano Dios, enviando sus dardos, su herejía, Dios del cielo, enseñándole su idolatría, mi Señor, que desde el principio, Dios mío, ha venido engañando el corazón del hombre, Padre, para estar entretenido, Dios amado, en la idolatría, creyendo que cada quien, en lo que crece, salva a Dios, Padre, amado, ese mensaje subliminal, sea derribado, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos hoy, para que pueda llegar, una fe viva, Dios mío, al corazón del hombre, una fe de esperanza, una fe, que da salvación y vida, eterna, mi Señor, que el hombre pueda entrar, en el arrepentimiento, que estos hogares, que han tenido la oportunidad, de observarnos, en este día, Dios, puedan entender, el propósito de Dios, para con ellos, mi soberano maestro, hazte una obra maravillosa, envía a tus ángeles, guerreros, espirituales, para defender a los hogares, Dios mío, que puedan entrar, en el orden de Dios, soberano maestro, sabemos que tú eres grande, poderoso, y que así como llegaste, a mi familia, a mi hogar, mi Dios, pueda llegar a ese hogar, que no ha penetrado, el poder, de la palabra, mi Rey amado, yo no sé, cómo hiciste, mi Rey amado, para llegar a mi familia, para llegar a mi hogar, y poder yo entender, ese propósito, Señor, te ruego, Padre de la Gloria, que tú que eres estratégico, soberano Dios, sigas haciendo estrategia, formulando, mi Señor Altísimo, esas estrategias, sabias, espirituales, para seguir conquistando, mi Padre, a hombres y mujeres, que no han entendido, el propósito del reino, mi Dios, Padre de Satanás, ha venido engañando, al hombre, Dios, para que el hombre, se pierda, mi Señor, maestro, así que te rogamos, Cristo de la Gloria, por estos hogares, Dios, que no han entendido, el plan de Dios, pero también oramos, mi Señor amado, por los hogares cristianos, mi Señor, que todo el núcleo familiar, no ha podido entender, el propósito, y esos hombres, y mujeres, jóvenes, niños, que le hacen la guerra, a los que están sirviendo a Dios, envía a tus ángeles, guerreros espirituales, con espadas encendidas, y le rogamos ahora, Señor amado Dios, ángeles, alcángeles, querudines y serafines, para que vengan a defender, a tu Grey, mi Señor amado, o un hermanito, una hermanita, ahí en la familia, de la fe, sirviéndole a Dios, y ellos teniéndolos, por poco, mi Señor, enviando sus dardos, descargando su furia, sobre ellos, Padre de la gloria, te ruego, mi Señor, que tú eres, nuestro abogado, nuestro defensor, defiende a mi hermana, defiende a mi hermano, Dios altísimo, que está orando, Dios mío, oh Padre del cielo, y de la tierra, yo sé, que tú nos has enviado, a pagar el precio, por nuestra familia, permite que nuestros corazones, no se vayan a irritar, Dios amado, ese hogar, esa familia, ese hombre, esa mujer, que está, hace parte de la familia, mi Dios, y que está viendo, la desavenencia, mi Señor, de los familiares, mi Señor, la Biblia dice, que los peores enemigos, de los que servimos a Dios, son los de nuestra propia casa, mi Señor, pero te ruego, que fortalezcas, a este pequeño, fortalece, a esta pequeña, mi Señor, para que pongamos, la fe viva, Dios mío, para servirte a ti, mi Rey, amado, por encima de la adversidad, por encima de la dificultad, por encima del problema familiar, mi Señor, Cristo está, Padre, por encima de todo ello, mi Señor, te adora y te glorifique, mi Dios, y siga orando por ello, yo sigo orando por Jefferson, Señor, Padre, tú sabes cuánto sufrimiento, me ha dado Jefferson, Padre amado, cuánta lidia, me ha dado, mi Dios, cuánto he tenido que sufrir, por él, pero yo sigo orando, por él, Dios mío, que tu mano poderosa, Dios mío, sea con él, guardándole y protegiéndole, mi Rey, amado, soberano maestro, que entre más daño nos hagan, mi Señor, sea más gloria para tus hijos, mi Señor del cielo, y de la tierra, y un día, se tendrán que dar de cuenta, que Cristo, estaba con nosotros, Dios mío, hablándole a cada uno de ellos, Padre, todos nosotros, los que servimos a Dios, hemos sido víctimas de nuestros familiares, pero hemos sido reconocidos, en tus manos, mi Señor, tenido por dignos, Señor, y esa fe viva, esa lámpara encendida, que no se apague nuestro corazón, en tus manos, Dios mío, abandonamos los hogares, y creemos que tú hoy estás haciendo una obra maravillosa, así como derribaste los muros en Elicó, hoy se rompen esas estructuras malignas, cae todo tardo, cae toda impureza, cae todo pensamiento inícuo, cae todo pensamiento en contra de la obra de Dios, en el nombre de Jesús, preservamos a los hermanos en la fe, gracias te damos, soberano Dios, por nuestros hermanos, que han venido batallando, luchando, para sacar adelante su ministerio, mi Señor, y hoy oramos por esos siervos y siervas de Dios, oro por los pastores, mi Señor amado, que la gloria de Dios, se manifieste en cada pastor, que ha sido brafemado, cada pastor, que ha sido vituperado, mi Señor, que Dios bendiga al pastor Bartolo y toda su congregación, que Dios bendiga a todos los pastores, oh Rey del Cielo, pastora Feliciana, que Dios te bendiga, mujer de Dios, que el Todopoderoso me desguarde con toda bendición poderosa, de los altos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, que la paz de Dios reine en nuestra vida, mis amados hermanos, y nos ayuda a tener una fe viva, para esperar el Maestro, el día que venga por una iglesia, que se haya limpiado de toda maldad, y que haya sufrido de lo propio en la tierra, gracias te amo mi Dios, amén, y amén. Bien, amados amigos, Dios me les bendiga ricamente, se despide de cada uno de ustedes, hermano Jader, ahí en el canal, ahí en el televisor, pendiente, en este tu canal, se despide de la hermana Tatiana, la mujer de Dios para el mundo, y se despide de tu amado amigo y hermano, Marcos Mosquera, que Dios te bendiga ricamente, mi amado, y que siga dando oportunidad para seguir, escuchando la palabra de Dios, Dios me les bendiga.